¡Hola Birdies! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los Sips Birdies, estamos con el traviesete de Leo que por fin ya creció y no creo que nos ponga las cosas nada fáciles porque ya sabéis que ganó un rasgo bueno, nos dijeron en el episodio anterior que era agresivo, ¿cómo puede ser eso? Eddy está ahora mismo haciendo los exámenes finales que ahora está llegando pero se tiene que ir a otra Eddy que llegas tarde, no vengas a casa, ¿pero para qué vienes a casa? Tu mujer ya lo tiene todo controlado, sí, digo, bueno digo controlado, controlado yo creo que voy controlado, no lo llevamos, no, aquí está la pequeña Blanca la última vez que nació aquí en la familia Collins y, ostras, es reacia que la cojan, vale, esto es magnífico, estos niños me quieren hacer la vida imposible y no, estoy hablando de broma vamos a dormirla un poco porque estoy viendo que está un poquito cansada y si no, pues me la va a liar bastante Leo, ¿qué estás haciendo? ¿estás comiendo tarta? comieron un trozo de tarta de cumpleaños claro, es que es la tarta de su cumpleaños, él ha dicho esta tarta yo me la como pero si es que no sabe ni qué hacer, no sabe si subir o bajar niño, que no tienes hambre que después te comes cosas que no son necesarias vente aquí que vamos a jugar un poco con esto además tenemos que subir también sus habilidades que de hecho no ha subido nada, ¿vale? no ha subido nada, así que nos tenemos que preocupar de ello Clia Clia no ha ido ¡está nevando! está nevando aquí en Téresis está nevando, las cabras están felices los caballos no me tengáis más críos, ¿eh? por favor, no me tengáis más críos los caballos están felices todo el mundo es feliz y Clia, lo que yo decía no ha ido al trabajo porque no la da la gana ya hemos acabado Eddie ya está aquí de vuelta vamos a lanzar por los aires a nuestro hijo porque estamos eufóricos sí, hemos salido ya de los exámenes espero que hayan podido madre mía, nivel 4 de razonamiento niño, tú que te vas a dedicar ¿a las matemáticas? ¿o a ser científico? como familia estricta no, ni hablar si se llevan genial además Eddie es un padrazo vosotros lo habéis dicho es muy buen padre yo creo que es porque lo ha heredado de Mai la verdad tuvo una infancia muy y muy feliz sí que Birdies quiero mandar un saludito enorme a una nueva super Birdie que sería Meili, Vince y muchísimas, muchísimas gracias un besazo enorme de verdad es que te lo agradezco muchísimo que os podáis ir uniendo por aquí sí que tenéis todas las ventajas en la pestaña de comunidad ¿vale? así que Meili muchísimas gracias te dedico el episodio este niño se lo está pasando de maravilla uy, 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 uy espera tenemos que enseñarle a utilizar el orinal ¿tenemos orinal para niño pequeño? sí, tenemos orinal para niño pequeño vale, creo que va a ser esta la primera vez que vayamos a enseñar a Leo a usar el orinal y esto va a ser todo un hito en su vida porque espero que no se lo haga encima antes de llegar al lavabo me gustaría mucho que apretara esa vejiga que se aguantara un poquito hasta el momento clave sí hemos llegado al momento clave hemos llegado Clia sigue enseñándole a ponerse boca abajo que tiene que aprender esto va a ser muy importante en su vida y entonces vamos a hacer que Leo se empiece a subir aquí montarse en el caballito y así sube la habilidad de poder caminar además está ya un poquito cansado vamos a acabar de aprovechar el día porque sí chicos me gustaría hacer una cosa que es que como ya empezamos a subir un poquito más las habilidades con Brave quiero llevarlo a participar en una competición tenemos que ir quitándonos de encima todo esto de hecho podríamos participar ya en la de nivel maestro pero no tenemos la resistencia nos faltaría un nivel así que esto no es recomendado no vamos a hacer esta que está que subamos su nivel vamos a participar al intermedio que es así que va bien que sería la de carreras de barriles y a ver si al final pues también lográramos la competición de las competiciones que eso es lo más complicado del mundo así que vamos allá a competir señores ¿estáis apostando por mí? por favor apostad por mí Brave tiene todas las de ganar yo creo que lo va a conseguir esta vez hemos ganado creía en él él sí que creía pues realmente lo llevamos fantástico porque de carriles de barriles solamente nos queda uno más mira vamos a entrenarle un poco que como ya hemos visto pues teníamos que mirar el tema de participar porque nos quedaba el nivel maestro de resistencia porque nos queda un nivel de resistencia pero el siguiente sí que sería otra vez carreras de barriles así que vamos a participar un poco aquí a entrenar en los barriles y así sería muchísimo más fácil a ver entrenar con intensidad ¿qué hemos aprobado? ¿qué hemos aprobado? a ver sobresaliente en ejercicio físico no me lo creo supongo que esto es porque subimos al monte como Robi pero wow sobre bajo vale carcajadas notable bajo ¿me estás contando que me acabo de graduar? mañana es la graduación ha sido toda una aventura Eddy tiene la ceremonia de graduación en la universidad de Bridgester mañana que nos graduamos que nos graduamos con dos niños con caballos con cabras bueno las cabras no le hago ni caso pero no hay quien se crea esto de verdad lo estamos consiguiendo vamos allá Brave lo tenemos ¿qué quieres tú? lanzar un ofo artificial pero si es que ni siquiera te conozco no sé ni quién eres anda se ha puesto a llover bueno vamos a hacer un remedio esto sigue abierto ¿verdad? sí pues entonces le voy a mandar a que entren un poco es que en verdad lleva las habilidades muy bien podemos subirle el tema de la agilidad porque quiero participar mañana en la siguiente competición así que vete a entrenar agilidad Brave ay que bueno estar en casa tengo que cepillar a Brave porque después de todo lo que se ha mojado vamos a quitarle un poquito de lluvia de encima pobrecito mío men que te voy aquí a quitar las sobras de lluvia la verdad es que los caballos son súper y súper felices ahora mismo miradlo está como amado men súper encanta y los otros están corriendo vale vamos a pedirle a Brave que venga aquí a jugar un poco para que se desestrese y después que beba un poquito de agua sobre todo para que recupere las fuerzas de un entrenamiento tan intenso sí que Birdies tengo que deciros algo en cuanto a esta máquina hemos subido el nivel vale ha estado practicando muchísimo y vamos a empezar a hacer ya nuestro néctar qué tal está esta bebé que es justamente lo que necesita bueno en verdad no necesita nada lo que necesita es empezar a aprender ya sus habilidades ponerla un poquito bocaba anda sí se acaba de cagar eso ha sido un pedo o es pañal es pañal es pañal cambiarle el pañal a Blanca ay madre del amor hermoso que justamente ahora se lo ha hecho todo encima Leo también tiene un poquito de hambre así que vamos a darle aquí la comida que sea de una forma rápida le vamos a dar pues no sé para que cene unos guisantes no sé si esto le va a gustar a Leo o me los va a tirar como diciendo esto te los come es tu padre te he dicho que no vayas a jugar bajo la ah ya no está lloviendo vale con razón me ha hecho caso muy bien vale y esta niña que esta niña quiere dormir no no esta niña no esta niña tiene que dormir aquí acostar a Blanca hombre esta niña ya mira nivel 3 de caminar muy bien Leo 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 de verdad estás mirando a tu hermanita estás mirando a tu hermanita ay madre mía más vale que no me la despiertes vale ya estamos ya estamos a ver vamos a reproducir la nana la de estrellita esta le gustaba muchísimo a tu hermano esta le gustaba vale vamos a darle ya de comer a este pequeñín y vamos a mirar que es lo que tenemos en la nevera porque más vale que tengamos algo de sobra porque no tengo ganas de ponerme a cocinar ah pues mira tenemos unas mazorquitas vale pues vamos a servirnos una ración y vamos a cenar todos aquí en familia que ni siquiera me lo creo cenamos en familia oye que bien que lo llevamos verdad mira si viene aquí incluso a mirarles que son tan graciosos imitar a la familia en serio preocuparse por el desarrollo del bebé vamos a decirle a ver que tal lo lleva al bebé ya está subiendo sus habilidades hoy le he visto levantar la cabecita uy estamos muy cansados son las 12 de la noche si tenemos que venirnos a dormir aquí los dos juntos porque estamos enamorados mirad lo coquetos que están pero clia ah si tu si que has comido clia uy porque te ha bajado tanto el hambre no me digas que estás preñada otra vez porque me da un chungo como si lo está otra vez que ha pasado que ha pasado no 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 que me vas a despertar a leo despertar triste no en serio que te ha pasado pero ah tiene un poco de hambre bueno mira espera vamos a darle un biberón le vamos a dar de comer eddie despiértate es que ya se ha despertado leo no leo leo a dormir me da igual a dormir son solamente las 4 de la mañana no podemos acostumbrarnos a levantarnos a esta hora los niños pequeños tenéis que dormir más vamos a ver le voy a dar de comer a tu hermana y aquí todo el mundo durmiendo he dicho que aquí todo el mundo durmiendo a dormir ya me cago en la leche que te he dicho que a dormir este niño me va a tocar lo cataplín este niño cuando no quiere despertar a su madre cuando no se quiere levantar quiere jugar con los juguetes niños a dormir todo el mundo ya me cago en nena de verdad que la niña no quiere dormir que te he dicho que metas a la niña a dormir la niña a dormir ya venga buenas noches adiós me dejáis dormir yo quiero acabar de dormir que le gustan las canciones de cuna no me extraña está rodeado todo el rato de niños no me extraña que esto le guste vale a ver hasta que hora podemos descansar hasta las 7 bueno me han dejado dormir un poquito más anda desbordamiento desbordamiento monumental mira vamos a coger a Leo que tenemos que darle un baño de esto de lo de la mañana porque se ha cagado encima a lo mejor eso no es lo que le pasaba que necesitaba ir al baño urgentemente y su padre no le ha escuchado porque los padres nunca escuchan de verdad es que hay que hacer un poquito más de caso niños entra la ducha por aquí eso es el cristal es de verdad es que es transparente no te lo vaya a tragar vamos a hacer aquí nuestro super mejunje que tenía tantas y tantas ganas de poder fabricar porque esto si la ceremonia de graduación va a empezar en cero coma lo sé esto va a valer millones nos vamos a forrar mirad que tenemos 34.000 simoleones nos vamos a forrar de hecho vamos a guardar aquí todas las botes de calidad excelente que me muero este néctar de uva no valdrá nada vamos a comprobar que la gente ya está vestida que nos tenemos que ir a mi graduación por favor está guapísimo estos eran mis compañeros de clase bueno en realidad nunca los he conocido pero que sepan que tiene aquí una novia que te cagas ay mira somos lo único que no tenemos novia pues sí tenéis que haber traído a vuestras novias bueno vamos a asistir a la graduación tenemos que ir clia no puede ir a la graduación de su chico really no le dejan entrar con lo guapa y bella que se ha puesto esta mujer eddie entra que te den el título no te quedes aquí con los colegas que jamás has conocido la verdad asistir a la graduación presentación graciosa bueno estamos conociendo un poquito a la gente tenemos aquí a la mascota del equipo yo quiero asistir a la graduación yo no sé porque realmente ah ya está ya ha entrado pues nada que me han dejado aquí con la mascota del equipo pues que hacemos no hacemos una autofoto venga vamos a hacer una autofoto al menos que lo tenga como recuerdo el día de la graduación el día que no me dejaron entrar acompañar a mi marido porque estoy casada estoy casada y encima ni siquiera me han dejado chocar los cinco mira pues se ha puesto súper contenta que gusto impecable que belleza una opción muy elegante clia adora la decoración de la campiña fresca estamos súper graduados ya pero que hacéis estudiando estos estos asuspendios estos no han aprobado sois unos troleros de verdad el único que se ha graduado soy yo que le pasa donde hay un espejo se quiere mirar ya en el espejo pero deja ya eso presumido me está llamando mi padre eso es que me quiere felicitar me quiere felicitar hola padre muchísimas gracias de verdad si ya soy un graduado quieres venir a la fiesta de graduación si vamos a organizar una fiesta porque no vale vamos a planear aquí un evento que sea familiar donde va va a lavarse las manos este hombre está cogiendo una manía con la limpieza increíble que guapos que han metido todos no hola padre que tal estás gracias por venir clia vete vale ya se ha alargado la madre ya se ha alargado la madre ya se ha puesto guapísima así que vamos a hablar aquí un poquito vale tenemos que terminar el barril de zumo entero ya verás tú la vamos a liar vamos a ver quién es el primero que me ayuda a pinchar el super barril tío deja de pensar ya en el estrellato tenemos que bebernos al zumo entero vale la vamos a liar la vamos a liar porque este hombre jamás ha pinchado un barril vale o sea ser nunca quieres dejar de charlar con eddie veniros todos que la he liado que se sale el zumo que se sale el zumo vale quiero pincharlo bien tenemos que dejarlo esto listo para la fiesta muchas gracias hijo ya has pedido un buen barril este ha sido bueno vale sí que me gustaría poder beber podemos beber del barril haciendo el pino que mi padre me ayude mi padre sí porque Mayla tú no tienes la fuerza como para levantar a este hombre que cada vez está más guapo está más atlético y tiene mucha fuerza así que más vale que le levante su padre las mujeres veniros aquí que la voy a liar que mi padre me va a levantar la voy a liar la voy a liar porque voy a salir por los aires ay madre ay madre estos dos hombres la que lían y que se ponga a beber del barril también Mayla Eddie ayúdala mejorad vuestra relación sed de la buena familia por favor haz que no sea tragante como me la mates ahogada si es que lo sabía si es que lo sabía al llevarse mal se está cachondeando de ella esto no es bueno para la relación vale alegrar el día anda llevaros bien llevaros bien aunque sea por el día de la graduación de tu hijo intereses hablar de intereses habéis dejado al niño bailando solo me lo habéis dejado aquí bailando solo enhorabuena Eddie ha obtenido una titulación universitaria y la prueba es su diploma puedes encontrarlo en su inventario nos han dado un diploma tenemos el diploma aquí pues ya está chicos el siguiente paso ya sería poder buscar un trabajo decente y Clia se marcha Clia se va a bailar estamos de celebración pero la celebración acaba si nos contratan de una cosa que le va a gustar mucho a Eddie que es ser actor él siempre ha soñado con ser el actor y después de perdona nivel 7 después de todo lo que ha vivido con su madre con los actores tenemos que escoger extras no tenemos que unirnos a miembros de RAG porque dice únete a la familia de Goldie nuestro equipo ofrecerá el mismo y asesoramiento que a Goldie proporcionó a las leyendas de la gran pantalla tenemos que ir a lo mejor de lo mejor vale y encima nos van a pagar 2000 simoleones por cada uno tenemos que buscar ya una prueba madre mía nos han dado una bonificación de 1250 vale nuestra primera audición que va a ser pues podríamos apostar a lo grande que tendríamos estas dos que sería corazón abierto o departamento de investigación yo creo que a Eddie le va bien el tema de la medicina creo que lo va a abordar además tenemos el nivel 5 de carisma lo tenemos subido al máximo y se acabó nuestro evento él va a mirarse al espejo lo guapísimo que está si lo vamos a petar señores lo vamos a petar yo creo que ya hemos tenido más que suficiente fiesta vale tenemos que volver a casa con nuestro hijo que en verdad están en perfectas condiciones vamos a lanzar a los aires a este pequeñino un par de veces a ver si acaba de aprender a andar y también tenemos a Blanca que está perfecta o sea parece ser que el cuidador los ha cuidado súper y súper bien vamos a intentar ponerle boca abajo en grupo a ver si conseguimos que se dé la vuelta sería magnífico que tuviéramos esos dos logros si nos estamos meando vamos a mirar un poco las necesidades vale estamos bien dentro de lo que cabe vale esto está genial entonces los niños ya van a estar súper descansados estamos ocupándonos de ellos si todavía no nos hemos quitado ni siquiera la ropa pero estamos felices mirad euforia festiva hito de ponerse boca arriba girando genial lo hemos logrado pues ahora ya tocaría el de sentarse parece ser que esta niña aprende las habilidades bastante rápido ¿verdad? Eddy no te quedes aquí tenemos que hacer néctar néctar de vitalidad vamos a hacer un par porque tenemos que dejar que estos maduren vale espera uy otro hito otro hito que lo tenemos que lo tenemos que lo tenemos que lo tenemos este es otro hito ¿vale? atención que yo creo que este sí que es el de sentarse sí se ha sentado se ha sentado la niña se ha sentado vale mientras esperamos a nuestra audición vamos a participar de la siguiente competición que estamos súper preparados tendremos que aprovechar y hacer una competición cada día si queremos llegar a las competiciones a las competiciones antes de que a Brave le dé un patatús por ser anciano anda Clia se va a trabajar bueno los niños se quedan al cuidado de los canguros esto está genial ¿vale? me encantan las vistas que se ven desde aquí a lo alto veremos a ver si somos capaces de ganar esta competición porque entonces ya nos metemos en el nivel maestro otra vez en el tema de los barriles puesto de plata bueno vale está muy bien no hemos conseguido el nivel máximo pero tenemos el de plata pues ya que estamos aquí vamos a decirle que vayan a entrenar a Brave en verdad vamos a mirar el tema de las habilidades necesitaría dos de temperamento le falta un poco la habilidad de la agilidad también el de resistencia vale vamos a darle el de resistencia que sería el que necesitamos para poder participar del evento pues en nivel maestro hola señora usted que entiende de caballos no Leo no Leo acaba de usar el pañal pero si tú sabes ir al lavabo chico tú sabes usar el lavabo ¿por qué ha pasado eso? a ver esta niña va a aprender a andar ya mismo ya mismo va a aprender a andar vale lo que sí que vamos a hacer es que se ponga aquí con los juguetitos Leo te tengo que cambiar el pañal isofacto vale cambiar el pañal es que niño te has vuelto a hacer cosas pero ¿por qué lo has hecho? cambiar el pañal Eddie deja a la bebé aquí justamente para que juegue anda que ha venido mi padre padre ayúdeme ayúdame ¿por qué no le ca... dar patada? no fastidies que este niño puede dar una patada al abuelo no fastidies que le va a venir aquí a dar una patada al abuelo que me muero ¿eh? como haga esto el niño me muero o sea perdona Leo y Eddie no no le vamos a castigar por haber hecho eso le vamos a castigar o sea esto no se le hace al abuelo que me estás diciendo crianza de hijos disciplinar sé firme decir que no sea mezquino no puede ser mezquino niño venga ponte tú a jugar con los juguetes eso es niño eso no se hace ¿vale? tengo que cambiarte el pañal que te has hecho las cosas anda mira ha aprendido a hacer gorgoritos muy bien ya sabe hacer gorgoritos nuestra pequeña oye que rápido que crecen estos niños ¿eh? lo llevan fantástico Leo por favor no me toquen los cataplines oye y si le pides al abuelo que te enseñe a utilizar el orinal ¿dónde se ha ido el abuelo? el abuelo se ha ido genial genial ah el abuelo está en la puerta vale vamos a hacer que el abuelo le enseñe a usar el orinal y así lima y las asperezas hito de extender los brazos desbloqueado en serio pues ya puedes jugar con los juguetes tenemos la audición en una hora chicos y estoy muerto de hambre creo que debería de tomar algo porque estaba haciendo aquí un poquito de néctar deberemos de comernos unas manzanas esto va a hacer que los nervios no me fluyan mucho la verdad y además me suba bebé intenso vale genial ahora justamente el bebé se pone intenso ¿estáis hablando entre vosotros? sonreír a Leo ¿estáis hablando entre vosotros? lanzar un beso a Blanca venga que os vais a llevar bien como hermanitos decidme eso que os vais a llevar bien me muero con Leo y además la otra se ríe como diciendo mi hermano es la leche bueno hermanos tienen una buena relación y está haciendo que incluso le suba la habilidad a Leo preguntar acerca del mundo jugar con Blanca mira podemos hacer todo esto y cantar una canción así los niños también se detienen un poco están jugando juntos vale la niña parece ser que no le ha gustado nada vamos a ver vamos a ver tambaleos le gusta vale genial ahora justamente cuando llega Clia es cuando Eddy se tiene que ir a la audición chicos audición superada cierto directos de reparto ha llamado y ha dicho que brindas calor al estereotipo más frío no se que significa eso pero has conseguido el papel a corazón abierto estamos dentro de la agencia vale tenemos que trabar la amistad con el director tenemos que explorar la emoción con Keta y empezamos el viernes a las 9 de la mañana en nuestro primer trabajo como actores de una serie de anatomía de Grey quien lo iba a decir yo que iba a estar como doctor macizo en anatomía de Grey voy a ser el doctor macizo el que van a querer más el protagonista me estoy meando el protagonista se está meando señores pues nada chicos yo ya voy a dejar a este hombre en la intimidad de que ahora vaya a utilizar el lavabo si que hemos logrado todo lo que nos estamos proponiendo estamos intentando acostar a la niña se dormirá no se dormirá le tenemos que poner la nana si no la niña no se va a dormir bueno esperemos que no me la lie mucho no me la lie mucho Clia ya se va a dormir ya no aguanta muchísimo más nosotros ya nos des que pedimos Birdy si te ha gustado muchísimo este capítulo deja un grandísimo like sobre todo por el bebé que está llorando ahora mismo y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo adiós